Que venga para que pongamos un videño de 100 cabezas de vaca entre los dos Ya quedan de hecho las 5 y de ña en sí Esa es un ejemplar de aquí de 35 botellas de leche era esa Ahí un poco de la huella No, 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 no Es como que ya se ve, ya se está en el enfoque, ya está así No, no se ve, ya está bien Ah, se ve, ya está bien ¡Gracias! ¿Vale? ¡Ah! ¿Y es el molino? Sí. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.